Listo. Esta presentación va dirigida a nuestra tutora Diana Evelyn Solarte. A continuación, vamos, voy a dar respuesta a la primera pregunta orientadora, ¿qué entiendo por psicología política? Después de esta participación queda abierta a la complementación o a la réplica o a la aclaración de cualquier inquietud. La psicología política para mí es una subdisciplina de la psicología o una rama de la psicología que se enfoca en el estudio de cómo los factores psicológicos influyen en el comportamiento político de las personas y en la forma de la toma de decisiones políticas. Esta área de estudio explora cómo las emociones, las actitudes, las creencias y los valores y otros procesos cognitivos impactan en la participación política, las opiniones políticas y la interacción entre individuos y de grupos en el contexto político. Es decir, la psicología política se centra en comprender cómo los factores psicológicos moldean las actitudes y comportamientos políticos de las personas, lo que a su vez puede tener un impacto significativo en la política de la sociedad en general. ¿Algún aporte, compañeros? ¿Alguna corrección? ¿Quién desea participar? Considero que es una pregunta desarrollada demasiado completa, ¿sí? Entonces considero que su aporte es significativo, compañera. Muchas gracias. Continuaré con la segunda pregunta. ¿Cuál es el objeto del estudio de la psicología política? El objeto de estudio de la psicología política es entender cómo los procesos psicológicos interactúan en un entorno político y social para influir en la actitud y comportamiento político de las personas. Esto ayuda a comprender mejor la dinámica política y a desarrollar estrategias más efectivas para la participación cívica, la toma de decisiones políticas y la gestión de los conflictos en sociedad. Compañeros, ¿alguna observación? ¿Algún aporte? ¿Alguien tiene algo más que decir? Compañera, ¿qué puedo aportar? Que también pues dentro del objetivo de la psicología política o del estudio de esta está la psicología política que nace como una apuesta integrativa de diferentes enfoques, perspectivas y teorías cuyo propósito es atender la enorme variedad de reflexiones que desde ellas se abordan, como es el liderazgo, como es el liderazgo, la socialización política, las actitudes sociopolíticas, el conflicto y la ideología. Muchas gracias compañera, nos construye su aporte. Voy a continuar con la siguiente pregunta, ¿o alguien más desea participar o aportar compañeros? No, puedo. ¿Puede continuar compañera? Sí, puedo. Muchas gracias. ¿Cuáles son los temas de análisis y las principales líneas de investigación de la psicología política? La psicología política abarca una amplia variedad de temas de análisis y de líneas de investigación que exploran la intersección entre la psicología y la política. Algunos de los temas y áreas de estudios más importantes y las principales líneas de investigación en la psicología política incluyen La socialización política, esta examina a las personas adquieren sus creencias políticas, valores, actitudes a lo largo de la vida y cómo los factores de la familia, la educación y los medios de comunicación influyen en este proceso. Un segundo ítem a considerar es el comportamiento electoral. La investigación sobre por qué las personas votan, cómo toman decisiones electorales, la influencia de la identidad política y cómo candidatos y campañas políticas pueden influir en el comportamiento del voto. La participación política y ciudadana analiza los factores que motivan a las personas a involucrarse en la política, ya sea a través del activismo político, la afiliación a los partidos o la participación en movimientos sociales. La polarización de la política estudia las causas de la polarización ideológica y partidista, así como la psicología de grupo y la percepción social pueden contribuir a la polarización política. La toma de decisiones políticas, explora los procesos cognitivos y emocionales, cómo afecta la forma de decisiones políticas, desde la elección de políticas públicas hasta la resolución de conflictos políticos. La identidad de la política, investiga cómo la identificación con un grupo político, una ideología, influye en la percepción de la realidad política y en las actitudes hacia los demás grupos o políticos. El conflicto político analiza los factores psicológicos detrás de los conflictos políticos, la radicalización y la violencia política, así como las estrategias de resolución de conflictos y la construcción para la paz. La opinión pública y la comunicación política examina cómo los mensajes políticos son procesados y percibidos por el público, cómo la persuasión y la política y la formación de la opinión se ven afectadas por la psicología de la comunicación. La psicología de los líderes políticos estudia las características del liderazgo político, el carisma, la toma de decisiones de los líderes y cómo los ciudadanos corresponden a diferentes tipos de líderes. La cognición política y la cognición política y la desinformación también investiga cómo las personas procesan y evalúan la información política, así como se propongan y combatan las noticias falsas y la desinformación del contexto político. Muchas gracias, compañeros. Damos paso a usted, compañera. Gracias, compañera. Haciendo énfasis en este punto, vemos que la polarización en Colombia, explícitamente en nuestra región, se mira mucho en nuestro contexto, en la política, ya que los medios de comunicación influyen mucho en la manera de opinar de todos nosotros. Y a veces si la desinformación, como usted lo menciona, tiende a hacer que el voto o la decisión no sea la más correcta para elegir nuestros líderes. Sí, compañero, estamos de acuerdo porque ahorita casualmente que estamos en política, se ha corrompido mucho la parte de políticas públicas, ¿no? Y la política en general se maneja desde no el saber hacer, sino del saber tener. La persona que tiene y puede mover una maquinaria política es la persona que de pronto va a tomar liderazgo y va a tomar decisiones inapropiadas para nuestro bien comunitario, ¿no? O sea, es errado. No son las más capacitadas, sino las que mejor tienen mejor poder económico. Sobre todo esto se civiliza en las áreas de costeras, ¿no? Y pues, a pesar de eso, Nariño, donde estamos ubicados, no es ajeno a este fenómeno, desafortunadamente. Así es, compañera. Y pues, trayendo a colación lo que usted menciona, las líneas de investigación de la psicología política, la verdad, son muy desconocidas por los ciudadanos. Entonces, no pueden ejercerse o tornarse efectivas en este tiempo electoral. Sí, así es. ¿Alguien más, compañeras? No, por mi parte no. Bueno, entonces damos paso a la siguiente pregunta. Sí, de acuerdo con la siguiente pregunta, ¿de qué manera la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento de los procesos comunitarios? Yo la entiendo, la psicología política, y de acuerdo a los aportes que realizaron muy importantes mis compañeras, ustedes, es lo que busca entender los procesos psicológicos, lo que mencionaban anteriormente. Entre estos procesos psicológicos, por ejemplo, las emociones, que colombiano o en nuestro departamento no busca la justicia o la paz. Esa es una de las emociones que motiva tanto a los procesos psicológicos. Estos interactúan en el entorno político para influir en las actitudes y comportamiento político de las personas. Él contribuye al fortalecimiento de los procesos comunitarios, como son procesos en el estancamiento social, o que buscan estrategias para poder solucionar esos problemas, tales como, por ejemplo, el conflicto armado o el desplazamiento. Es correcto, compañero. No sé si alguien tenga de pronto algún aporte que realizar. Compañero, pues de mi parte estoy de acuerdo con su opinión, ya que desde la psicología política contribuye en gran medida a nuestra realidad. Y es mediante esta que en el entorno comunitario se da cuenta de la realidad en que estamos viviendo. Exacto. ¿Alguien tiene levantada la mano? Compañero, yo quería también adicionar algo. Que la psicología política facilita la comunicación efectiva entre líderes y los miembros de la comunidad, ¿no? Esto ayudando a fomentar la colaboración en la toma de decisiones y en el diseño de políticas públicas que, pues, pueden generar un beneficio para todos. Correcto. No sé si alguien de pronto tenga otra opinión. No, sí estamos de acuerdo. Y lamentablemente en muchas épocas la parte emocional, como bien lo decía el compañero Armando, juega un papel relevante, ¿no? El voto no es tan consciente como debiera ser desde el conocimiento, sino se hace de parte de la emoción. Entonces, yo voto porque él es compadre, porque él es amigo, porque él es referido de él. Entonces, eso hace que en nuestro entorno esas políticas no sean tan efectivas ni tan favorables para la comunidad. Exacto. Continuando con las preguntas orientadoras, ¿cómo la psicología política puede ser un instrumento para aportar en la construcción del tejido social en Colombia? En primer lugar, se da a conocer que el tejido social comunitario es una apuesta de intervención social, que se guía mediante diferentes estrategias para conseguir las transformaciones en las diferentes comunidades de nuestro entorno. El tejido social comunitario se fundamenta a partir de los siguientes factores en los que la psicología política puede ser un instrumento de orientación. Entre estos factores se destacan los hábitos, las costumbres, las identidades, sentidos de pertenencia. También existen las problemáticas sociales complejas y diversas, las vulnerabilidades, la pobreza, la desigualdad, las violencias sociales y los riesgos y los graves daños que pueden existir. El tejido social se conforma a partir de la ciudadanía y su devenir histórico de lo político, haciendo referencia en lo que en muchas ocasiones las tradiciones y las costumbres se sumergen dentro del tejido que se forma en las diferentes comunidades. Por tal motivo, existen grupos que defienden en gran medida las preferencias políticas que tengan y esto se va ligando y transmitiendo para que el tejido social se constituya y fundamente más fuerte y mediante la psicología política se pueda guiar y orientar para que la construcción de dicho tejido en Colombia sea más fuerte y se extiende en su entorno. De esta manera, mediante la psicología política como un instrumento para la construcción del tejido social en Colombia, se puede conocer cuáles son los fenómenos en los que se concentra la reconstrucción y fortalecimiento del tejido social. Entre estas podemos nombrar que todos somos partes del tejido social como el entremado de relaciones y normas que definen nuestro entorno y base de la convivencia social. También podemos nombrar que vivimos actualmente graves procesos de exclusión, fragmentación, desintegración, polarización y violencia en la sociedad que debilitan el tejido social. Y por último, necesitamos identificar los factores que causan estos desgarramientos para asumirlos y trabajar sobre ellos desde la psicología política. ¿Alguien más que desea aportar a esta pregunta? Bueno, como complemento al valioso aporte de mi compañera, voy a adicionar algo muy corto, que es que la psicología política en Colombia tiene el potencial de fortalecer el tejido social al fomentar el diálogo y la reconciliación en situaciones de conflicto. Esto implica abordar las divisiones políticas y sociales, creando espacios para el encuentro y la formación de acuerdos. Además de ello, la psicología política busca promover valores democráticos, la participación ciudadana de una manera más activa y una cultura política más inclusiva y respetuosa hacia la diversidad cultural. Gracias, compañera. De acuerdo a todas las intervenciones, con esta pregunta damos por terminado a las respuestas de las preguntas orientadoras que se nos dieron a conocer en la guía de actividades. A continuación, mi compañera nos va a dar unas breves conclusiones de todo el proceso que realizamos. Bueno, antes de realizar las conclusiones, surge una pregunta a nivel grupal que consideramos que era importante, ¿sí? Y en este caso voy a dar respuesta. Y es, ¿cuál es la importancia de la psicología política? ¿Sí? Debemos conocer para qué sirve y cómo funciona en la sociedad. Entonces, es que a través de la psicología política es posible comprender los procesos individuales y sociales de carácter psicológico que se desarrollan en la sociedad y cada individuo los vive en su cotidianeidad. Siendo esta una herramienta de gran utilidad al momento de resolver problemáticas que están ligadas a la sociedad, ya que muchas veces estos conflictos resultan ser interminables o desconocidos para la población. En este orden de ideas, pues, como seres sociales que somos, siempre vamos a estar a la necesidad de la psicología política, porque somos pertenecientes a un Estado que se jerarquiza por un poder del cual somos también partícipes. ¿Sí? Entonces, esta es la importancia y resaltamos también esto, pues, para que sea conocimiento de todos y tengamos muy presente para qué sirve y cómo funciona en la sociedad. ¿Hay alguien que quiera hacer un aporte en cuanto a la importancia de la psicología política? Compañera, me parece muy interesante su aporte y a manera muy ilustrativa del tema. Me parece que como sociedad y como individuos debemos conocer cómo funciona, cómo se estructura y cómo identificar las brechas sociales y tecnológicas, que también son parte de nuestro contexto, para ejercer ese sagrado derecho del voto, ¿no? Muchas gracias. Así es, compañera. Y más que ciudadanos e individuos, debemos también, o sea, apropiarnos del tema como futuros profesionales en psicología. Ah, sí. Nuestra especialidad, casualmente, somos psicólogos comunitarios. El énfasis de nuestra universidad nos caracteriza por ese tipo de acción psicosocial comunitaria. Entonces, esa es nuestra impronta y qué bueno poder servir a la sociedad, devolverle un poquito a ese contexto, eso que nos aporta día a día. Muchas gracias, compañeros. Muy valiosos sus aportes. Gracias, compañera. Gracias, compañera. Sí, y yo también quiero hacer un último aporte con respecto ya, pues, a este punto final. Me parece que sí, la psicología, nosotros como en el campo de la psicología, pues, como ustedes bien lo mencionan, tenemos que fomentar esas estrategias de participación ciudadana, siempre enfocadas en el respeto, no importa la ideología política que tenga cada persona, pero siempre fomentar esa participación en favor de los derechos humanos. Correcto. Es lo más relevante de eso. Respetar la diferencia para poder crecer. Exacto. Eso era muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para concluir, con respecto a este conversatorio, hemos llegado a la conclusión que en Colombia se han visto importantes movimientos sociales en diversas áreas, como son los derechos humanos, justicia social y participación ciudadana. La psicología política ha investigado los elementos que motivan la participación activa en estos movimientos, así como los obstáculos que pueden dificultar la movilización. También se ha analizado cómo las percepciones y actitudes políticas afectan la aceptación y la eficacia de las políticas públicas, así como la participación en procesos de desarrollo comunitario. Gracias. Entonces, ya para cerrar, muchas gracias por todos y cada uno de los aportes. Nos suman como futuros profesionales y qué bueno que pongamos en práctica estos conocimientos a nivel social. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.